En riesgo de incrementar los casos de COVID-19 en las regiones altos y nortes de Jalisco al tener un flujo importante de tránsito de personas migrantes y transporte de carga, lo que ocasiona que los focos rojos estén encendidos, advierten investigadores de la sala situacional de la Universidad de Guadalajara. Hacen un llamado al gobierno estatal y localidades aledañas, entre estos de San Juan de los Lagos y Lagos de Moreno, a aumentar los controles carreteros y las medidas preventivas ante el proclive contagio del nuevo coronavirus y su colindancia con Aguascalientes y León, Guanajuato, que presentan una alta incidencia de casos. Los investigadores en geografía de la salud de la Universidad de Guadalajara, Miguel Ernesto González Castañeda e Igor Ramos Herrera, exponen que al trazar un corredor de la Ciudad de México hacia el norte, se observa un gran flujo vehicular de carga pesada, debido al paso de mercancías, local de importación y exportación. Además de la ruta migratoria que va desde el interior de Jalisco, el Bajío y centro del país, Asia y desde los Estados Unidos. Al basar sus observaciones en el mapa llamado de calor a nivel regional acerca de la concentración de casos confirmados de COVID-19 al 26 de mayo, Miguel Ernesto González Castañeda, investigador de la UDG, exhorta a las autoridades establecer un control carretero e intensificar las medidas sanitarias en cada sector. En comparación con Puerto Vallarta, Bahía de Banderas mencionaron que al cerrar Nayarit la frontera con el puerto y Jalisco estableció medidas focales con mayor énfasis. En el aeropuerto internacional, licenciado Gustavo Díaz Ordaz contribuyó a limitar los casos de COVID-19. Mencionar que en el mapa de calor se observa que en la región occidente integrada por nueve entidades federativas como son Nayarit, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Guanajuato, Michoacán, Colima y Jalisco presentan baja incidencia respecto a lo que sucede a nivel nacional. Señal informativa, Isaura López, Villalobos.